El invernadero se constituye sin duda como el medio más adecuado para el desarrollo de la horticultura intensiva. España ahora mismo tiene una superficie invernada superior a 70.000 hectáreas solo por detrás de China. El trabajo de instalación y mantenimiento del plástico en la cubierta de los invernaderos se encuentran regulados por el marco de la seguridad y salud en el trabajo y desde hace años constituye uno de los principales quebraderos de cabeza y puntos críticos del sector. El sector de la prevención está muy focalizado en la construcción de edificios y de naves industriales y las soluciones comerciales localizadas hasta el momento no terminan de adaptarse al sector de los invernaderos. Estamos en un proyecto en construcción de invernaderos y que tenemos que cumplir las mismas normas que en el sector de la construcción. No hay diferenciación. O sea, es lo mismo que hace un rascaciel o la castellana que esto. Lo aplica la misma norma. Desde Novagri somos conscientes de hace tiempo de la problemática existente en la instalación y el mantenimiento del plástico en la cubierta de los invernaderos. Aunque esta actividad está regulada por la normativa de trabajos en altura común a otros sectores, las peculiares características de los invernaderos hacen que la adaptación de otras soluciones procedentes de otro sector tengan una difícil y costosa operatividad, bien por el coste, bien por la integración en el armazón metálico del invernadero o bien por considerar que el plástico ha de ser renovado a los tres años. Por eso pensamos que la solución debe de salir del propio sector agrario al que pertenecemos y desarrollar una solución de fácil instalación y mantenimiento y adaptada en coste y operatividad al sector agrícola. En esa línea hemos desarrollado una serie de productos normalizados que es necesario y exigido por el Convenio General de la Construcción y el primero que hemos implantado en el mercado es la barandilla B-SAFE. Está especialmente diseñada para una fácil instalación y mantenimiento e integración en el invernadero de manera que se dé especial protección, en este caso, a los bordes del invernadero, a las líneas de canales laterales para evitar la caída de personas a distinto nivel y retener la caída de materiales. La barandilla B-SAFE cumple la normativa UNE 13374 y pertenece a la clase B. Puede resistir todo tipo de cargas estáticas y dinámicas hasta determinado nivel y detener la caída de personas deslizándose sobre una superficie inclinada de hasta 30 grados, lo cual la hace especialmente indicada para las cubiertas curvas de los invernaderos.